Inventario 17BMB 2995 corresponde a un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2014 color blanco Este vehículo es una recuperación de robo Apacia delantera presenta varios tallones El motor aparentemente completo Cuenta con caja de fusibles, computadora de motor y batería El aceite de motor demasiado sucio, demasiado quemado También cuenta con aceite de la transmisión automática, el aceite es sucio Cuenta con rines, placasero, con tapón en las llantas, 40% de vida El parabrisas no presenta daño, cuenta con antena Pasamos al interior, vestiduras sucias, el vehículo es automático, cuenta con estéreo original Interior, parte trasera, vestiduras sucias Varios tallones en la fascia trasera Pasamos al interior, parte trasera, vestiduras sucias, el vehículo es automático, su costado Derecho apoyado Paso al interior, parte trasera, vestiduras sucias, el vehículo es automático, la fascia tallada El espejo completo El espejo completo